Hola Esteban, ¿qué tal amigos de Imagen Radio? El primer ministro de Japón dijo en enero que su país está al borde de no poder funcionar como sociedad debido a su tasa de natalidad en descenso. Por primera vez en la historia, más de uno de cada diez habitantes en Japón tiene al menos 80 años. Los datos oficiales también muestran que el 29.1% de los 125 millones de habitantes del país asiático tiene 65 años o más, un récord. Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y durante mucho tiempo ha luchado por revertir la caída en el número de nacimientos. El país tiene la población más anciana del mundo, parecida a esa proporción se sitúa en el 24.5% en Italia y el 23.6% en Finlandia, que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. En Japón se espera que las personas mayores de 65 años representen el 34.8% de la población en el 2040, según el Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad. La tasa de empleo de personas mayores se encuentra entre las más altas de las principales economías. Los trabajadores de 65 años o más representan más del 13% de la fuerza laboral japonesa. Pero esto ha hecho poco para aliviar la carga sobre el gasto en seguridad social del país. Japón aprobó un presupuesto récord para el próximo año fiscal, en parte debido al aumento de los costos de seguridad social. Los esfuerzos para aumentar la tasa de natalidad también han tenido poco éxito en medio del creciente costo de vida y de las jornadas laborales notablemente largas. Las tasas de natalidad se están desacelerando en muchos países, incluyendo países vecinos, pero el problema es particularmente grave en Japón. Se estima que el año pasado nacieron menos de 800.000 bebés en el país, la cifra más baja desde que comenzaron los registros en el siglo XIX. En la década de 1970, esa cifra era de más de 2 millones. En 1950 en el mundo, la tasa de crecimiento poblacional era de 52.64%, éramos en promedio 2.000 millones y medio de personas. Pero para el 2010, la tasa de crecimiento poblacional era nada más del 2.16%, es decir, 6.900.000 habitantes en promedio. Suena mucho, pero no hay una tasa de crecimiento representativa. Los hogares unipersonales van en aumento y la fecundidad en decremento. No es la excepción México. El capital humano es la prosperidad de una nación y sin esta no la habrá. ¿Qué deben de hacer los países para revertir esta despoblación masiva? Pensar en políticas públicas con una perspectiva de familia, que busquen fortalecer el tejido social, haciendo a un lado la mentalidad progresista, ideologizada, que está desmembrando y aniquilando a la humanidad. Esteban, amigos de Imagen Radio, a reflexionar. Nos escuchamos pronto, para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.